Hola, estamos en Fincala Estacada, estamos aquí en el spa, vamos a realizar un tratamiento de mesoterapia a nivel de facial, es un tratamiento que debido a lo que es los cambios de estaciones que nos producen frío, nos producen calor, tenemos las pigmentaciones por el sol, el paso de los años, nos produce lo que es un envejecimiento, con la mesoterapia vamos a revitalizar la piel, vamos a hidratar, vamos a regenerar y es una mesoterapia virtual, lo que hacemos es que los principios activos que tiene el producto lo vamos a ayudar a penetrar en la piel, por lo tanto vamos a llegar a las células que tenemos y vamos a personalizar los tratamientos según la necesidad que tenga cada persona. En mesoterapia vamos a trabajar lo que son tratamientos para manchas, impurezas, vamos a reafirmar, vamos a tener un tratamiento antiarrugas, oxigenamos, por lo tanto encontramos lo que es una piel y más rejuvenecida.